Se apagaron los focos de la campaña en España. A menos de 48 horas de que abran las urnas, este viernes los candidatos de los principales partidos políticos se reunieron con sus fieles en una campaña casi ininterrumpida desde principios del mes de mayo. El líder del conservador Partido Popular, con las encuestas a favor, eligió Galicia su tierra natal para clausurar sus actos públicos antes del domingo. El cambio será para bien. El cambio no podrá traer nada malo porque lo malo lo tenemos ahora. El cambio será para bien, para tener un buen gobierno, para tener un gobierno mejor y para hacer una política mejor. El presidente y candidato a la reelección por el Partido Socialista hizo lo propio en Madrid, la capital, con esperanzas de lograr una remontada. Hemos hecho la mejor campaña. La mejor campaña. Nos caímos y nos levantamos. Y pedaleamos contra reloj. Y cruzamos todas las metas volantes. Y subimos todos los puertos inimaginables. Y nos quedan unos metros para llegar al sprint final. Y lo vamos a hacer el próximo 23 de julio. La vicepresidenta y candidata del movimiento izquierdista SUMAR pidió a sus electores en Madrid no dar ni un paso atrás. Le mando un mensaje claro a las derechas de nuestro país. No vamos a aceptar nunca más que gobierne mintiendo. No vamos a gobernar aceptando mentiras. No vamos a permitir que estando en la oposición, como está Feijóo, mienta, mienta y mienta. No se lo vamos a permitir. Por su parte, el líder de la ultraderecha de Vox dijo estar dispuesto a dar un cambio radical si obtienen los votos necesarios para ser decisivos. Estamos solos porque otros le han blanqueado y le han tendido la mano. Y la verdad es que solo Vox se atreve al cambio de rumbo, al que otros nunca se han atrevido. Más de 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo, en unos comicios donde se espera que los partidos tengan que llegar a pactos de gobierno para encaminar la próxima legislatura.